Producción Esporta Presenta Al Grupo de Al Momento Carrecia Ibas en primero y yo en segundo ver Cómo no te pude conocer Tú eras la chiquilla que yo solía ver Ahora eres toda una mujer Yo en tus cuadernos Enfeo un corazón Tú me dedicaste una canción Esporta por Bolivia Y el mundo entero De parte del Grupo Carrecia Disco Arriba Arriba Soy minero trabajador Explotado sin compasión Soy minero trabajador Explotado sin compasión Trabajo noche y día Mi pago es una inserión Trabajo noche y día mi pago es una misteria. Muchachita Ven, ven junto a mí. Muchachita Ven, ven junto a mí. Quiero que me quieras. Y siga, siga. Siempre. Al estilo de Caricia. Muérete. Así, flaca. Azúcar y amor. Flor de Azucena No me hagas sufrir Pensando en tus caricias Es una ilusión Flor de Azucena No me hagas llorar Tu amor me enloquece Es un Y con más respiro Grupo Caricia Mi amor, ¿por qué te fuiste? Mi amor, vuelve ya Por favor, yo te lo pido No me hagas más oír Mi amor, ¿por qué te fuiste? Mi amor, vuelve ya Por favor, yo te lo pido No me hagas más oír No me hagas más oír Marquible Ya, 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 ya Muérete Y va Me dices que andas buscando un amor para ti Y que tenga plata en este lugar Me dices que ando a buscar la flor De esa manzana voy Buscando la flor De mi amor Para mi día y el mundo entero Siempre al estilo Y su amor Caricia No te olvides Somos de todo así Un día y el mundo entero Así mamacita Así mamacita Voy vagando por el mundo En busca de un amor Quiero que me escuchen Amigos del picador Solo me encuentro triste Buscando la flor La flor No comprendo Como podría detener Todas las cosas que dejas Cuando te marchas Eres puente Eres puente Que da color Y alegría El único idioma Que profesas Es amor Tal vez podrá Secar tu rocillo Quizás podrán aplastar Luma de tus flores Pero no podría detener Mi eterna primavera Mi eterna primavera Si te encuentras Junto a mi No siento ni el invierno Porque eres y serás Mi eterna primavera Mi sorpresa Respeta 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 Al grupo Al grupo Al grupo Caricia Caricia Me dejaste Ya lo sé Por qué Te fuiste Te fuiste Porque pronto Pagarás El mar Tienes hecho Para la mujer más querida Urqueñita De mi vida Es Aguañito Boliviano Muévete Muévete Y a la vuelta La vuelta Baila Con más alegría Y esto es Caricia de Potosí Otros libros En un pueblo lindo y querido Me enamoré de una hermosa flor Por eso al recorrer Como soy joven soltero Ando con la rienda suelta Como soy joven soltero Ando con la rienda suelta No capis a chayamita Volador tapahuachita No capis a chayamita Volador tapahuachita Orgullosa Orgullosa Suar mis tapis De rodillas Purichita Orgullosa Suar mis tapis De rodillas Purichita Paloma Paloma Can Cantamuna Suscaira Paloma Can Cantamuna Suscaira Y Muévete Es Aguañita Si mi corazón tuviera Piedrecitas de cristal Si mi corazón tuviera Piedrecitas de cristal Acaricia se los diera Así con todito el corazón Acaricia se los diera Así con todito el corazón Es Aguañita Es Aguañita Es Aguañita Así vamos Fuerza de Oso